Y sean todos bienvenidos a los bloopers, esa parte que a todos nos gusta Sigo hablando de los bloopers, esa parte que a todos nos gusta, los detrás de cámaras, de los videos, las cosas chistoretas, ja, no mames, ese cabrón Bueno, disfrútenlo, y ya saben, si quieren participar en este tipo de videos, pues métanse al servidor de Discord, link en la descripción Y este, ya los veo Nos vemos Ah, sí, como que sientes, ¿no? Sí, 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 eso es a lo que me referí hace rato Cuando estés hablando trata de que el personaje siempre esté mirando hacia enfrente, o sea, no se te vaya Pero no tampoco hagas movimientos tan bruscos para que no seas como de, ah, mira, ahí lo... Uhhh Jejeje ralala Chale, eres un duper pero de hecho todavía, mi perro Espera Cuálisis Ven y muevo, vale Ah, no mames, esto es mi entudo hizo perder el mundo ¿Y ok? No tu no güey No No tú no Cuálisis ¿Cómo así pa? Es que новый juzg Sañenj Ah, me voy a conectar, me voy a conectar Ahí me paro Le meto pico Lo mareo Le bajo 33 Y uno Y muertísimo, andate pa'l highly Roleadísimo, pa'l highly Me dios Pum Escucha el Pum Otra prueba Otra prueba Dejame pongo el hurtme Espera, dejame pongo El medkit Pongo la cámara Ahí Hola Agbar Y se marchó Ok Port Claro ¿Qué más? ¿Qué más nos puedes contar? Pues Es interesante tener esta vida Porque un pingüino Es la verga No es tan fácil Mira Puedes llevar cerdos impar y Puedes chingarte fácilmente a los otros Y con robot puedes destruir los edificios Claro, sí Me ha pasado Me ha pasado, sí Yo tenía un tío que de hecho se murió después Verga No pudo soportar el poder de ser el pingüino Un main pingüino Es demasiado poder Ok, sí Está muy bien Muy bien Ya le agarraste la onda Bastante Es que estoy bien pendejo y se me olvida Ah, sí De eso no hay duda pues Pero... Dejo Bueno Este... Ahm Oye, nada más que sabes qué Aquí tendré que calcularlo como meter la granada para que no te vayas para... Para las orillas pues Eh... Que te veas tu cámara aún No, 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 por eso te decía No, y además te digo que eso de la granada es del otro set Si es del otro set Ah, entonces siempre sí Ajá Se me fue el pedo, pero sí es del otro set Ajá 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 Todavía no la agarres No, ponme atención Ajá 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 Bueno, a ver, entonces, repasemos Ya sabemos que te copias el Dr. Cuero, pues A ver, eres hijo de tu Espera un segundo cuando cuentes tres O no O entro así en tres y ya voy entrando O sea, más bien, voy caminando normal, pues Esto no lo podríamos grabar directo, güey ¿Cómo directo? Ajá, o sea, sí ¿Me entiendes? Ah, ya te entendí O sea, que no me vas a dar tú una pauta, pues Que yo entre cuando se está hablando No, 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 no Si no... Ah, ya sé Lo que vamos a hacer Es que el audio no lo voy a grabar Nada más voy a grabar el tuyo Y el mío lo voy a grabar aparte Porque ves que se escucha el psssss ¿El tuyo? Ajá, en el mío Ah, sí, porque me voy a grabar en el Vegas Ajá, ok, entonces espérame Después abriremos el emulador y nos veremos a sus preferencias De ahí, iremos a herramientas y después a herramientas de desarrollador Pesando ahí, bajaremos hasta... ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Esa bombada es sensible? Ah, cállate Ah, eso... La que va que the click Se la ves hecho d' officer ¿Aquí? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? perdón se me olvidó cambiar de objeto perdón, perdón, perdón creo que creo que el momento de ahí no jodas listo tú puedes decir ok falta después, ¿verdad? no más escuché la Kazosky podemos oye, podemos meter la Kazosky en una escena dos tres está twerkeando el crack no sé si lo twerke si se ve cagado paso, paso entre mirela modelame así me ha tu mejor una dos espérate que ya se mató este wey y una dos tres tres una dos tres no, voy a entrar el lanzacohetes porque se ve el mensaje de error uno dos tres bien, perfecto dos tres dos tres dos tres tres Gracias.